Llega al Día del Amor y la Amistad, celébralo en un ambiente indicado. Hotel Montecampana te invita a estar con Víctor Capusca, labor romántica por excelencia. Reserva al 8838-5102 o en recepción del hotel 2269-7739. Preventa 4000 la entrada, día del evento 5000 colones, premios toda la noche, no faltes. Hotel Montecampana te invita a un evento más de Paranduleando con el Gordo de los 107.1 FM. Día del Amor en el Hotel Montecampana.